¡Hola, jinetes! Hoy voy a enseñaros cómo preparo al héroe. Es un vídeo más enfocado a principiantes, pero a todo el mundo le puede ir bien repasar. También os voy a ir contando los fallos más habituales y todo paso a paso. Para preparar el caballo vamos a buscar un sitio tranquilo donde pueda estar relajado ya que vamos a estar un ratito y es mejor no estar en un sitio muy ajetreado. Aquí en esta hípica tenemos la suerte de tener unos súper preparadores que están súper bien, a todo al héroe, a dos vientos, como veis, por los dos lados. Y vamos a empezar con la limpieza. Los cascos siempre los hago en la cuadra, pero hoy como hacíamos el vídeo los he hecho fuera para que vieseis lo que hacía. Pero siempre los hacemos en la cuadra y en la mayoría de hípicas los estarán agradecidos porque es una manera de no ensuciar las instalaciones comunes y ser todos un poquito más limpios. Yo como veis, a todos los caballos les enseño a dar todas las patas desde solamente un lado para no tener que ir de un lado para otro, para optimizar el tiempo. Entonces, bueno, le cojo una pata y le cojo la otra desde el mismo lado y se la cruzo y así voy mucho más rápido en limpiarle los cascos. Limpiarles los cascos es súper importante siempre porque pueden tener pietercitas, pueden tener cositas que se les claven y así podéis evitar cosas mucho más graves luego. Así que siempre, siempre, siempre limpiar los cascos. Después de limpiar los cascos paso a cepillar crin y cola. Hay gente que cepilla primero el cuerpo, a mí me gusta más cepillar primero la crin y la cola porque el héroe es un caballo que se tumba mucho por las noches, entonces siempre tiene mucha paja, suciedad en la crin y en la cola y si cepillo primero el cuerpo y luego la crin y la cola, se le queda toda la paja en el cuerpo y tengo que volver a limpiar el cuerpo. Entonces, encuentro mucho más práctico limpiar primero la crin y la cola. Le limpio también el flequillo y separo la crin de la parte del flequillo, en la cabezada también, que así no se le quedan todos los pelos mezclados. Y aquí pasando a la cola, como veis, agarro la punta y empiezo siempre por la punta para no pegarle tirones porque tienen enredos en la punta y luego voy progresivamente subiendo más arriba y desenredando, quitando la paja, etc. Aquí ya primera cosita a tener en cuenta, no os pongáis detrás del caballo para cepillar la cola y sobre todo si no le conocéis. Si es un caballo conocido, pues bueno, sabéis que nos va a dar patadas, pero siempre igualmente yo me pongo al lado porque nunca se sabe. Y luego, una vez ya tenemos crin y cola, pasamos a cepillar el cuerpo. Para el día a día yo uso una rasqueta que se cepilla con movimientos circulares en sentido contrario al pelo y luego uso un cepillo que es el verde, que es bastante duro y va muy bien para quitar el polvo. Si tuviésemos algo tipo sesiones de fotos o cosas así, entonces uso otro cepillo después, que es un cepillo más blandito, pero para el día a día no lo uso ya que con el verde y la rasqueta tengo suficiente para quitar el polvo y limpiar un poquito. Con el cepillo verde o el cepillo que uséis vais a hacer pasadas con fuerza y cortitas. Ahora os enseñaré una cosa que suelen hacer mucho los principiantes, que es cepillar con mucha suavidad y con pasadas muy largas y eso es muy poco efectivo comparar la cantidad de suciedad que sale cuando hacemos pasadas más fuertes y más cortas. Y luego pasamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Otra cosa importante es cepillar siempre las patas porque si están en barro en el paddock o se queda paja de la cuadra o cualquier cosita y luego ponemos un protector, una venda o lo que sea encima, pueden clavarse cosas en la pata y las patas las vamos a cepillar con un cepillo. No usaremos la rasqueta porque podemos hacerles daño. Si tuviesen algo muy clavado, podríamos usar la rasqueta con mucho cuidado, pero si no sabéis cómo usarlo, es mucho mejor que uséis solo el cepillo. Y luego otra cosa que hago también es cepillarle la cara a Leroy. El cepillo que uso es un cepillo especial para la cara. Es bastante duro, pero es así pequeñito, entonces es mucho más fácil de cepillársela. Como veis, Leroy está acostumbrado. Habrá caballos con los que a lo mejor tenéis un poco más de pelea para limpiar la cara o que no se dejen. Y luego, después del cepillo, cojo la esponja, siempre lavarla antes. Es súper importante que esté limpia la esponja para no pasar bacterias y cosas de estas. Y empiezo siempre por los ojos a tenerla limpia para no poner suciedad en los ojos. Y luego ya paso la nariz y la boca, quito un poco la suciedad que haya. Y queda el morrito más brillante y los ojos. Cuando tenemos todo el caballo limpio, pasamos a la grasa. No hacemos eso antes, porque si no, al limpiar el caballo y tirar toda la suciedad hacia el suelo, se quedaría pegado en la grasa ya que coge todo el polvo, la suciedad y todo lo que tiremos. Yo engraso los cascos a diario, porque mi grasa es de cuidado diario. Es una grasa de mantenimiento. Pero hay muchos tipos de grasas diferentes, así que fijaros en la que usáis vosotros. Si es para uso diario, se os usa menos veces. También escoged bien qué tipo de grasa le va bien a vuestro caballo. Eso os puede recomendar vuestro herrador según el tipo de casco que tenga. Y eso es bastante importante para mantener unos buenos cascos. Hoy he decidido ponerle vendas, porque vamos a hacer vídeos, vamos a grabar cosas para el canal. Pero día a día acostumbro a poner siempre protectores en vez de vendas. Las vendas siempre, siempre las corro con paños. Y si queréis un tutorial de cómo vendar, os voy a dejar un tutorial más detallado por aquí, por link, para que podáis hacer ver cómo vendar. Cuando voy a vendar las patas de atrás, les hago esta especie de nudo, como veis, para evitar que el caballo de golpes con la cola, ya que muchas veces los caballos cuando se notan a una persona ahí detrás, empiezan a dar golpes, pensándose que es una mosca y para que te quites de sus patas. Entonces, es muy útil poner eso, porque así no te van dando golpes. Y además, no se pone la cola en medio de la venda y enganchas trozos de cola, así que es algo bastante útil y que os va a ahorrar mucho tiempo. El sudadero tiene que ir con los velcros o el pasador, hay algunos que tienen solo una cosa, los dos, depende, o ninguno. Entonces tenéis que fijaros en la forma. Va en la parte de delante. Vamos a ponerlo y veis que tiene la forma del caballo. Este tiene mucha, hay algunos que tienen menos y hay algunos que no tienen. Entonces ahí es menos o más dificultad. Pero vamos a adaptar la forma al dorso del caballo. Yo a él se lo pongo todo un poquito más adelante porque tiene mucha cruz y se le va para atrás al poner la silla. Entonces ya se lo pongo adelante para que quede luego bien. Aquí también os podéis fijar en el paso de cincha que quede, donde iría la cincha para saber dónde lo queréis tener de adelante o atrás. Esto igual, nos vamos a fijar en la forma. Esto lo podéis poner, lo podéis no poner, depende del caballo. Esto tiene la forma de la silla y de la cruz. Lo vamos a poner en caje en el sudadero, que no se salga ni por adelante ni por atrás. Ya está hecho de la medida. Y yo la cincha la dejo aquí para tener la mano. Vale, han seguido el parco atrás. ¿Veis lo que es lo que se le va para atrás? Y ya ensayamos a poner la silla suavemente. A la vez deis caer de golpe. Pasamos pasadores. Y la funda fuera. Con este pasador ataremos el latiguillo. Esto veréis que cada silla es diferente, los latiguillos como son y todo. Y ponemos la cincha. De este lado la vamos a dejar más floja. Para apretarla antes de subir. Cuando vamos a este lado, verán, esto es todo bien listo. Para que se la mar. Y vuelvo a echar la silla para adelante. A ver. Pinchamos este. Y pinchamos. A este lado os vamos a poner ya el punto que tenéis que saber que lleva vuestro caballo. En el caso de Leroy es el 7 y el 6. Entonces ya lo pondremos en el punto que es. Y luego se lo vamos a apretar del otro lado antes de subir. Yo aquí también ya bajo el estuvo de este lado. Entonces solo tengo que bajar el del otro para subir. Una vez ensillado es el momento de ponerme las botas. Yo me las pongo antes de poner la vida. Porque una vez tienes puesta la vida es mejor no dejar el caballo solo. Y para ir cómoda hasta el momento antes. Ya que las mías por ejemplo son muy duras. Si tenéis botas más blandas yo lo que hacía antes era ponérmelas antes de empezar a preparar. Y así no tienes el caballo esperando que es mucho mejor. Pero sí que es verdad que con botas de loma duras no puedes agacharte. No puedes preparar bien. Entonces este sería el momento. No puedes preparar bien. Raya, coleta, casco y brida. Dejamos poner la brida. Y voy a hacer también un tutorial pronto. Detalladamente paso a paso. Ya que es algo que yo me acuerdo que cuando empezaba me costaba bastante. Yo hubiese decidido un tutorial paso a paso. De como apretar todo, las lemitas. Así que voy a hacer un tutorial solo de eso. Voy a hacer un tutorial. Así que vamos a hacer un tutorial. porque me gustan apretando mucho, que el caballo aún queda moverse, abrir la boca, que hay gente que la se peta muy dolor y a mí no me gusta, y hacia la boca igual, también lo dejo bastante suelto que quepa aquí, bastante, y ahora hincha, y ahora hincha, bajar el estribo y ya estaríamos listos para montar. Ya hemos acabado la sesión de entrenamiento, creo que es visible por mi cara y el sudor del héroe, y ahora voy a explicaros cómo despreparar. Despreparar para mí es mucho más fácil que preparar, es hacer exactamente lo mismo, pero al revés en orden. Y vamos a quitar la parte de limpieza, que vais a escoger si ese día ducháis al caballo o le pasáis un cepillito, eso ya es cada uno lo que vea según el día y esa parte no la voy a incluir. La brida la vamos a quitar al revés, empezaremos por el cierrabocas, luego quitamos la muserola y luego quitamos el ahogadero. Importante poner la cabezada en la cabeza, sobre todo con caballos que no conocéis y que se puedan escapar al quitar la brida, igual que al ponerla. Como veis, Leroy tiene la cara sudada, entonces está todo el rato intentando rascarse porque le pica del sudor. Le pongo la cabezada, quito las riendas y lo engancho otra vez al preparador. Algo que siempre hago cuando le quito la brida es mojar el filete en agua, tenemos ahí ya un cubo preparado porque lo hacemos todos y así evitáis que se seque todo lo que haya dejado el caballo en el filete y siempre siempre tenéis el filete limpio y luego solo tenéis que limpiarlo más a fondo algunos días en concreto, pero es mucho más fácil mantenerlo y luego ya le paso un trapito para secarlo y le paso también el trapito por el charol porque si no se queda muy sucio. Para quitar la silla también vamos a seguir los mismos pasos que hemos seguido antes pero al revés, vamos a subir los estribos, vamos a aflojar la cincha, vamos a quitar los pasadores, los latiguillos y ponemos la funda otra vez para guardarla. Repetimos lo mismo en el otro lado. A mi personalmente me gusta separar todo, separar la silla del salvador, del sudadero, de la cincha, hay gente que prefiere guardarlo todo junto pero a mi me parece que me es mucho más fácil ponerlo cosa por cosa y me quedo mucho mejor puesto ya que si lo pongo todo de golpe, se me queda mal puesto. Así que al quitarle la silla, como veis, lo separo todo. Y ya por último quitamos las vendas, algo que hago yo que no es como se debe hacer, pero os lo enseño porque es algo que es súper útil y es algo que nunca te enseñan porque no es como se debería hacer, lo admito, que es enrollar las vendas a medida que las voy sacando y voy mucho más rápido. Y ya estaría, esto es todo, espero que os haya servido el vídeo y que le deis muchísimo amor.